las enseñanzas de la reina kundi capítulo 22 belleza en presencia de krishna oh gadadhara krishna a nuestro reino lo marcan ahora las impresiones de tus pies y por eso se ve hermoso pero cuando tú te vayas dejará de verse así srimad bhagavatam 1 8 39 en los pies del señor hay ciertas señales particulares que lo distinguen a él de los demás en la planta de los pies del señor se encuentran los signos de una bandera un rayo un instrumento para conducir elefantes una sombrilla un loto un disco etc esos signos quedan impresos en el suave polvo de la tierra por donde el señor pasa la tierra de hastinapura está marcada así mientras el señor krishna se encontraba en ella con los pándavas y en consecuencia el reino de los pándavas floreció en virtud de esos auspiciosos signos kuntidevi señala esas características resaltantes y expresa su temor de que haya mala suerte en ausencia del señor en el sanakya es loka las instrucciones del gran molanista sanakya pandita se encuentra este hermosísimo verso todo se ve hermoso cuando se está íntimamente relacionado con ello el cielo por ejemplo se pone hermoso a relacionarse con la luna el cielo siempre está ante nosotros pero en la noche de luna llena cuando la luna y las estrellas brillan deslumbrantemente el cielo se ve muy hermoso de modo similar el estado se ve muy bien si hay un buen gobierno con un buen rey o presidente en esas circunstancias todo el mundo es feliz y todo se desenvuelve bien además aunque las muchachas son hermosas por naturaleza una muchacha se ve especialmente hermosa cuando tiene esposo y si una persona por sea que sea es erudita y culta eso constituye su belleza del mismo modo todo se ve hermoso cuando krishna está presente por lo tanto kuntidevi piensa mientras krishna está con nosotros todo es hermoso en nuestro reino y capital hasti natura pero cuando krishna esté ausente nuestro reino no será hermoso ella dice krishna ahora tú caminas por nuestro reino y las impresiones de tus huellas están embelleciendo todo hay suficiente agua y fruta y todo se ve hermoso pero cuando tú nos dejes no se verá así esto no sólo se aplicaba cuando krishna estaba presente y kunti estaba hablando no la verdad es siempre la misma pese al adelanto de nuestra civilización si no podemos poner a krishna y lo consciente de krishna en el centro de todo nuestra civilización nunca llegará a ser hermosa aquellos que han ingresado al movimiento para la conciencia de krishna eran hermosos antes de ingresar pero ahora que se han vuelto conscientes de krishna se ven especialmente hermosos en consecuencia a menudo los periódicos describen a los devotos como de caras brillantes sus compatriotas observan cuán dichosos y hermosos se han vuelto estos muchachos y muchachas actualmente en américa gran parte de la generación joven está confundida y desesperanzada por lo tanto se les ve taciturnus y con el semblante oscuro ¿por qué? porque están confundidos no tienen ninguna meta en la vida pero los devotos los krishnaitas se ven muy hermosos debido a la presencia de krishna por consiguiente lo que era cierto hace 5.000 años durante la época de los pándavas aún es cierto hoy con krishna en el centro todo se vuelve hermoso y krishna puede volverse el centro en cualquier momento krishna siempre está presente y nosotros simplemente tenemos que invitarlo mi querido señor por favor ven y ponte en el centro eso es todo para dar el mismo ejemplo que di antes el 0 no tiene ningún valor pero si ponemos el número 1 al lado del 0 este se vuelve 10 de modo que no es necesario dejar lo que se está haciendo sea esto lo que fuere nunca decimos de que detengan todo lo material simplemente se tiene que añadir a krishna desde luego tenemos que abandonar cualquier cosa que vaya en contra del cultivo de conciencia de krishna que no detengamos los deberes materiales no significa que no debamos dejar de comer carne debemos dejarlo pues ello es contrario al progreso en el cultivo de conciencia de krishna no se pueden realizar actividades pecaminosas y al mismo tiempo progresar en el cultivo de conciencia de krishna pero krishna dice entrégate a mí y yo te rescataré librándote de todas las clases de reacciones pecaminosas cada uno de nosotros realiza actividades pecaminosas consciente o inconscientemente vida tras vida puede que yo mate a un animal conscientemente y eso es sin duda pecaminoso pero incluso si lo hago inconscientemente también es pecaminoso mientras caminamos por la calle matamos a muchas hormigas inconscientemente y en el transcurso de nuestras demás actividades cotidianas mientras cocinamos mientras recogemos agua mientras usamos un mortero y un majadero y un majadero para moler especias matamos a muchísimos seres vivientes a menos que permanezcamos conscientes de krishna estaremos sujetos a ser castigados por todos esos actos pecaminosos realizados inconscientemente si un niño toca fuego inconscientemente significa eso que el fuego va a excusar al niño y no lo va a quemar no la ley de la naturaleza es tan estricta tan severa que no hay ninguna posibilidad de excusa hasta en la ley del estado la ignorancia no es excusa si vamos a la corte y decimos no sabía que esta acción fuera criminal eso no significa que se nos excusará de igual modo la ignorancia no es excusa para transgredir las leyes de la naturaleza por lo tanto si verdaderamente queremos estar libre de las reacciones de la vida pecaminosa debemos ser conscientes de krishna pues entonces krishna nos liberará de todas las reacciones pecaminosas se nos recomienda pues debemos cantar constantemente para que así krishna nos salve siempre debemos mantener a krishna en nuestra mente pues krishna es como el sol ese es el lema de nuestra revista de vuelta al supremo krishna es como el sol brillante y maya la ignorancia es como la oscuridad cuando el sol está presente no puede haber oscuridad de manera que si nos mantenemos siempre en estado de conciencia de krishna la oscuridad de la ignorancia no podrá influir en nosotros por el contrario caminaremos siempre muy libremente bajo la brillante luz solar de krishna por lo tanto kuntidevi ora que krishna continúe estando presente con ella y los pandavas sin embargo krishna no estaba dejando a los pandavas tal como el nunca dejó brindaban en el shastra las escrituras védicas se dice brindabanam paritya ya no padam ekangashati krishna nunca da ni siquiera un paso fuera de brindaban así de apegado está brindaban ¿cómo es posible entonces que veamos que krishna dejó brindaban y se fue a matura y luego más lejos aún hasta hastinapura y no regresó por muchos años? en verdad krishna no se fue pues todos los habitantes de brindaban después de que krishna se había ido estuvieron siempre pensando en él y llorando la única ocupación de madre yashoda nanda maharaj radharani y todas las demás gopis las vacas los terneros y los pastorcillos de vacas era pensar en krishna y llorar y de ese modo ellos sentían que krishna estaba presente pues la presencia de krishna puede sentirse más fuerte al estar separado de él esa es la enseñanza de chaitanya maha prabhu amar a krishna en medio de la separación chaitanya maha prabhu pensaba sin govinda sin krishna todo está vacío todo estaba vacío pero había conciencia de krishna cuando lo veamos todo como si no fuera nada y tengamos únicamente conciencia de krishna habremos alcanzado la más alta perfección por eso las gopis son tan excelsas habiendo alcanzado esa perfección no podían olvidar a krishna ni siquiera por un solo momento cuando krishna iba al bosque con sus vacas y terneros las gopis que se quedaban en sus casas se preocupaban oh krishna está caminando descalzo pensaban hay muchísimas piedras y espinas por el camino y deben de estar pinchando los pies del otro de krishna que son tan suaves que cuando krishna pone sus pies de loto sobre nuestros pechos pensamos que estos son duros así pues lloraban absortas en esos pensamientos al atardecer las gopis estaban tan ansiosas de ver a krishna de vuelta en el lugar que se paraban en el camino a tratar de verlo mientras regresaban con sus terneros y vacas eso es conciencia de krishna krishna no puede abandonar la compañía del devoto lo que está intensamente absorto en pensar en krishna aquí kuntidevi está sumamente ansiosa pensando que krishna va a estar ausente pero el verdadero efecto de la ausencia física de krishna es que él queda presente con mayor intensidad en la mente del devoto por consiguiente chaitanya maha prava mediante el ejemplo de su propia vida enseñó vipralamba a servir a krishna en medio de la separación las lágrimas brotaban de sus ojos como torrentes de lluvia pues sentía que todo estaba vacío por la ausencia de krishna hay dos maneras de reunirse con krishna estar presente personalmente con krishna reunirse personalmente con él hablarle personalmente y abrazarlo personalmente se denomina sambhoga pero hay otra manera de estar con krishna separado de él y eso se denomina vipralamba de las dos maneras el devoto puede recibir el beneficio de estar en compañía de krishna como ahora estamos en el mundo material no vemos a krishna directamente no obstante podemos verlo indirectamente por ejemplo quien está adelantado en la vida espiritual al ver el océano pacífico puede recordar a krishna inmediatamente eso se denomina meditación puede que piense el océano pacífico es una muy vasta masa de agua con muchas y grandes olas pero aunque yo estoy solo unos cuantos metros de él confío en que estoy a salvo por poderoso que este océano sea y por temibles que sean sus olas yo estoy seguro de que no irá más allá de sus límites como está ocurriendo eso por orden de krishna krishna ordena mi querido océano pacífico puede que seas muy grande y poderoso pero no puedes ir más allá de esta línea así se puede recordar de inmediato a krishna dios que es tan poderoso que incluso el océano pacífico acata su orden de ese modo se puede pensar en krishna y eso es conciencia de krishna de la misma manera al ver la salida del sol se puede recordar de inmediato a krishna pues krishna dice en el bhagavad-gita 7-8 yo soy el brillo del sol y de la luna quien ha aprendido a ver a krishna puede verlo en la luz del sol nuestros científicos no han creado el sol y aunque hagan malabarismos con palabras está más allá de su capacidad saber qué es en verdad el sol pero el Vedanta Sutra 1-1-3 dice podemos conocer todo a través del shastra las escrituras vedicas por ejemplo si estudiamos las escrituras vedicas podemos conocer lo que es el sol pues el sol se describe en el brahma samjita 5-5-2 este verso describe al sol como el ojo de todos los planetas y si meditamos en esto podemos entender que es un hecho es de noche antes de que el sol salga no podemos ver nada el sol también se describe como el ojo del señor el sol es uno de sus ojos y la luna es el otro por lo tanto en los Upanishad se dice que solo cuando Krishna ve podemos nosotros ver al sol también se le describe como asesha teha ilimitadamente caliente y cuál es su función el sol tiene su órbita dios ha ordenado al sol tú solo viaja dentro de esta órbita y a ninguna otra parte los científicos dicen que si el sol se moviera ligeramente hacia un lado todo el universo quedaría envuelto en llamas y si se moviera hacia el otro lado todo el universo se congelaría pero por orden del supremo no se mueve ni siquiera una diezminésima de centímetro de donde tiene que estar siempre sale con exactitud a la hora correcta ¿por qué? debe haber alguna disciplina alguna obediencia alguna orden por lo tanto el Brahma Samhita dice yo adoro esa persona original por cuya orden el sol se mueve en su órbita él es quien dirige incluso el sol el océano y la luna todo se lleva a cabo bajo su orden así que ¿dónde está la dificultad en entender a Dios? no hay ninguna dificultad en ello si somos verdaderamente sensatos si tenemos un cerebro que no esté hecho de excremento podemos entender a Dios a cada paso el Señor dice Oh hijo de Kunti yo soy el sabor del agua la luz del sol y de la luna la sílaba OM de los mantras béricos yo soy el sonido que hay en el éter y la habilidad en el hombre Bhagavad Gita 7-8 ¿por qué entonces la gente dice yo no he visto a Dios? ¿por qué no ven a Dios como Dios les indica que lo vean? ¿por qué inventan su propia manera? no podemos ver a Dios a nuestra manera eso no es posible si tratamos de hacerlo permaneceremos ciegos siempre en los actuales momentos supuestos filósofos y científicos están tratando de ver a Dios a su manera pero eso no es posible tuvimos que ver a Dios a la manera de Dios entonces podremos verlo si yo quiero ver al presidente de los Estados Unidos ¿puedo verlo a mi manera? y si no entonces ¿cómo puedo pretender ver a Dios a mi manera? ¿no es eso sinvergoncería? yo ni siquiera puedo ver a mi manera un hombre común que está en una posición importante tengo que pedir una cita a su secretario y hacer los demás trámites que se requieran pero aunque Dios es muchísimo más importante que los hombres comunes algunos pícaros son de la opinión de que cada uno puede ver a Dios a su manera todas las maneras que inventes dicen ellos son genuinas eso es irvergoncería el mundo está lleno de sinvergüenzas y necios y en consecuencia el estado de conciencia de Dios de conciencia se ha convertido en una idea vaga sin embargo si queremos ver a Dios si queremos que Él siempre esté presente tal como Kunti Devi lo está pidiendo podemos siempre mantener a Dios dentro de nuestro corazón simplemente tenemos que aplicar nuestra mente y sentidos al proceso de conciencia de Krishna como hizo Maharaj Ambarisa 9.4.18 primero debemos fijar nuestra mente en los pies del otro de Krishna pues la mente es el centro de todas las actividades de los sentidos si la mente estuviera ausente pese a que tuviéramos ojos no podríamos ver y pese a que tuviéramos oídos no podríamos oír por eso a la mente se le considera el undécimo sentido hay 10 sentidos 5 sentidos de trabajo y 5 sentidos de adquisición de conocimiento y el centro de los sentidos es la mente el Bhagavad Gita 3.42 dice En este verso Krishna explica que aunque consideramos que los sentidos son muy importantes más allá de los sentidos hay algo superior la mente más allá de la mente está la inteligencia y más allá de la inteligencia está el alma ¿cómo podemos percibir la existencia del alma si ni siquiera podemos entender los movimientos psicológicos de la mente? Más allá de la mente está la inteligencia y mediante la especulación a lo sumo podemos acercarnos al plano intelectual pero para entender el alma y a Dios debemos ir más allá del plano intelectual es posible entender todo pero debemos adquirir la comprensión a través del canal indicado por consiguiente el mandamiento bérico dice quien verdaderamente es sincero en querer entender los temas trascendentales y sobrenaturales debe acudir a un maestro espiritual genuino Mundaka Upanishad 1 2 12 1 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10